Esta media móvil es la Simple Moving Average, SMA, Simple Moving Average, que lo que hace es, obviamente te va a sacar el promedio de las últimas unidades, en este caso, si ves aquí donde está mi mouse, donde está mi cursor, dice MA, que es Moving Average, si fuera exponencial diría EMA, pero es MA, nueve, es que ahorita está configurado a sacar el promedio de las últimas nueve temporalidades, ¿cierto? En este caso, como está por hora, pues lo tengo en nueve horas, ¿ok? Close significa que va a calcular el promedio de cada, el valor del valor cuando cierra cada hora, está a close, ¿ok? Entonces, lo que hace esta línea, que es la línea azul, es mi línea de MA, me está dando como una idea muy suave, cuando digo suave, es pues que está agarrando las últimas nueve unidades, ¿cierto? Está calculando, está sumando el valor, el valor de cierre de cada hora, porque lo tengo por hora, ¿ok? Y lo divide entre nueve, y por eso, pues me da una idea de cómo se está moviendo el mercado de una manera más suave, no como las velas que son, obviamente, verticales y suben y bajan y suben y bajan, ¿cierto? Esto me da una idea, ¿ok? Ahora, obviamente, solamente viéndolo así, pues, es un poco complicado darse una idea, ¿no? De hacia dónde se dirige el mercado. Obviamente, aquí puedes ver que sube, ¿cierto? Y después vuelve y baja, y vuelve y sube, y así sucesivamente, ¿correcto? Ese es el simple moving average, a largo plazo, y mire, si lo pongo por ejemplo, vamos a ponerlo por día, lo voy a hacer un poquito más pequeño. Aquí ya tengo una idea, el MA me está dando una idea un poquito más, más, este, más, pues, más concreta, y me dice más o menos que desde el 20 de julio, si ves, aquí, ha ido en subida, ¿ok? Aunque tiene sus bajadas y sus subidas, ha ido en subida, ¿ok? Desde el 20 de julio. Y esta área me dice que obviamente el MA, o sea, solamente viendo la línea, te vas dando una idea de cómo está viajando el valor por día del mercado, ¿ok? Y aquí sabes que subió y todo eso, ¿vale? Obviamente, si lo pones por, vamos a ponerlo por semana, ahora tenemos una línea aún un poquito más plana, porque, pues, aquí me indica que a principio del año no hubo mucho, no, el año pasado no hubo mucho movimiento, y no fue hasta finales del año pasado, ya por noviembre, que vemos que el MA subió. ¿Y ves? Subió y subió y subió, llegó a su cúspide por ahí a mediados, finales de abril, y de ahí cayó un poquito, y ahorita apenas estamos subiendo otra vez. Entonces, si lo vemos por semana, solamente viendo el MA nos podemos dar una idea de que se está formando como una M. Sube, baja, y lo más seguro es que vuelva y sube y baje. Obviamente, es casi imposible ver exactamente hacia dónde se dirige el precio solamente con un MA. Pero el MA te lo va a promediar y te va a dar como una idea, ¿cierto? Las últimas nueve unidades, en este caso, te las promedia y la línea te va atrasando ese camino que ha seguido el precio de Bitcoin los últimos, aquí casi son dos años. ¿Ok? Ahora, ya se pone más interesante cuando venimos, introducimos este, un MA. Lo voy a regresar al día. Está por día, lo vamos a hacer más grande. Ok, para verlo mejor. Ahora ya tenemos las velas por día. ¿Vale? Y le vamos a añadir un IMA. Entonces, vamos aquí al FX, vamos al media móvil exponencial. Ahora ya nos podemos dar la media móvil exponencial. Voy a la tuerca, lo voy a poner amarillita para poderla comparar. Ok, el IMA está en amarillo, el MA está en azul. A ver, ¿hasta ahí vamos bien, caballeros, señoritas? Sí. Ok. Entonces, aquí ya la diferencia entre el MA y el IMA, como se los puse en el email y en las gráficas, es que el IMA es exponencial. Lo que va a hacer es, le va a dar más importancia a las últimas unidades. En este caso, si tenemos nueve unidades, cierto, le va a dar, le va a dar más importancia a las cuatro y a las cuatro últimas. ¿Para qué? Para que tenga un movimiento mucho más acelerado hacia donde se dirige el mercado, dando la importancia a lo más reciente, que es lo que más importa hasta cierto punto. Ok, es por eso que vemos estos cruces. Estos cruces son de suma importancia porque obviamente no son exactos, pero son promedios, cierto? Entonces, el MA va promediando aquí y, o sea, cayó desde el 14 de agosto, lo tengo por día. Pero el M realmente no cayó hasta el 18 de agosto, porque el M me está promediando las últimas nueve. Entonces, no va a ir hacia abajo hasta que la mayoría de las últimas nueve unidades sean negativas. ¿Me entiendes? Y es por eso que no cayó hasta acá. Hasta acá fue que le cayó el 20 y dijo, ah, ya tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. De las cuales siete son negativas y solo dos son positivas. Las dos positivas son enormes. Así que por eso también se demoró. El EMA va a reaccionar de manera más rápida porque aquí ya prácticamente miró para abajo un día antes. Si ves. Si ven aquí. Sí. Por qué? Porque me está promediando una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Pero le está dando más importancia a las últimas cuatro que de las cuatro, tres son negativas. Entonces ahí dice el mercado va para abajo. O pum. Y de una vez se viene para abajo. Ok. Y aquí ya empieza a mirar hacia arriba. Un día antes que el, 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 el EMA o casi igual que el EMA, pero de manera más acelerada. Si ves. Y aquí es cuando se cruzan. Aquí es cuando ya el EMA dice, ok, vamos hacia arriba, pero ya viene dos días en valor positivo. Ok. Entonces por eso que cuando se cruzan es una señal de que si obviamente el EMA cruza por encima, es un mercado que va tendiendo a la alza. Y si el EMA cruza hacia abajo, por debajo del, del EMA, con este caso aquí, es porque estamos en un mercado que tiende a la baja. Obviamente esto es colocando las dos EMA y el EMA con la misma temporalidad. En este caso nueve. Ok. Esto es muy importante porque si los tienes en diferentes temporalidades, pues te va a dar algo diferente. Ahora, esto es por día. Esto es un mercado bastante volátil. Entonces por día, pues obviamente aquí marcó que ya iba a la alza, pero es porque ya estos dos días había subido y después se estableció y vino, fue a caer. Si lo podemos, si lo ponemos por hora, nos puede dar una mejor idea. Obvio, todo esto también tenemos que tomar en consideración las velas. Está muy volátil, sobre todo la alza. Las velas verdes son muy, muy, muy grandes comparadas con las rojas. Entonces, en general, como vemos aquí, está tendiendo a la alza porque 31 ayer a las 8 de la noche viene subiendo y subiendo y subiendo a las 8 de la mañana de un brinco, pero viene subiendo. Si ven? Y realmente el EMA casi siempre se ha mantenido por encima del EMA con excepción de las 6, 7, 8 de la mañana y después otra vez pum. Entonces esos cruces son los que vamos a poner atención y también le podemos ir cambiando la temporalidad para ver qué es lo que está sucediendo. Lo tengo por hora, pero lo puedo poner en 30 minutos. Vamos a ver. Entonces cada 30 minutos sigue estando a la alza. Esta hora de las 9 y media, o sea de 9 a 10 prácticamente, pues de un brincazo. Pero en general venimos a la alza. Ok, cada cruce es bastante importante, pero es obvio que que este que el cruce hacia arriba, sobre todo si es exponencial, o sea, si se ve una gran diferencia como aquí, pues es porque vamos a ver un mercado bastante positivo. Hasta ahí está un poquito más claro a Juan. Sí, sí, este, Yaro, este, una pregunta es que cuando te refieres a unidades, ya sea por día o por hora y se cuenta como de izquierda a derecha desde que empieza o cómo se, cómo se lee en eso? Ajá, por ejemplo, ahorita la voy a poner por hora, cierto? Sí. Está por hora. Entonces si me está calculando cuántas unidades me está calculando ahorita? Nueve. Nueve. Entonces, sí, yo empiezo a contar desde acá porque es obvio más fácil, no? Entonces esta ni siquiera cuenta porque esta es la hora de las 6. Ok, la hora de la clase son las 6 y cuarto. Esto me está marcando los 15 minutos que estamos viendo ahorita, pero está una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Esta me está calculando el promedio de estas nueve. Ok, sí. Entonces el promedio de estas nueve me lo va trazando en una línea que sigue a la alza, la alza, la alza. Aquí como que viste, como que di una curvas aquí como a un poco más horizontal porque estamos viendo horas negativas. Uno, dos, tres horas, cuatro horas negativas, pero es un cambio muy pequeño comparado con esta hora positiva que fue grandísima. Entonces me está calculando esas nueve horas. Ok, y lo mismo está haciendo el IMEI, pero el IMEI está dando un poquito más de importancia y peso a las últimas horas. Estas últimas. Entonces, sí, vamos a contar de adelante hacia atrás. Ok, si lo pongo, si lo pongo en seis, pues costamos seis. Si lo pongo en diez, contamos diez. En el mercado de las bolsas de valores utilizan mucho 20, que son ya 20 horas. En este caso, si lo pongo por día, serían 20 días o 200. Ellos usan mucho 200 días. ¿Por qué? Porque están viendo, obviamente, la bolsa de valores no es un mercado tan volátil y muchas de las inversiones son más a largo plazo. ¿Vale? Sí, Yaro, ahí como apunta, determinan las líneas, las dos líneas, ¿es el que dice que puede ser alcista? O no, 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 no se puede, no se puede. ¿Estas dos? Sí. Sí, pues parece que todo el mercado viene a la alza porque mira cómo viene. ¿Sí ves? Puede ser que de acuerdo a esta línea, yo creo que, mira, aquí se cruzó por debajo la EMA, sobre todo por esta hora que le está, que le está restando muchos puntos. Pero de acuerdo a esta línea puede ser que se vuelvan a cruzar. Vamos a ver qué pasa a esta hora, pero yo creo que el EMA se va a cruzar por encima del EMA para mostrarnos una, una, ajá, una señal alcista, como lo acabas de decir. Sí, cuando cruzó el EMA, ahora cruzó, anteriormente lo vimos hacia arriba, ahorita cruzó hacia abajo, se puede decir, ¿no? El EMA. Ajá. Sí, el EMA aquí venía y pum, pasó por debajo, como dándonos una señal de que obviamente se venía un mercado un poco negativo, que son estas dos últimas horas. Si el EMA, si esta hora sale siendo alcista, entonces lo más seguro es que el EMA ven y se brinque otra vez por arriba. Y aunque viene a la alza el mercado, no viene pues tampoco tan violentamente a la alza. O sea, estas horas de aquí, aquí se formó un squeeze, si ves que no hubo mucho movimiento. Y después pum, esa es otra cosa importante. Entonces voy a quitar el EMA porque voy a añadir un Bollinger Band, ¿ok? El Bollinger Band nos da automáticamente un EMA, ¿ok? Porque el Bollinger Band está calculado empezando por un EMA. Entonces, el cálculo es el EMA y una Standard Deviation hacia arriba y un EMA y el Standard Deviation hacia abajo. ¿Sí ves? ¿Sí ven todos? Sí. Este es mi EMA, el de la mitad. Y el amarillo sigue siendo... Claro, claro, claro. Por favor, repite la parte que dijiste esa, por favor. Entonces, este es el Bollinger Band, ¿no? Lo acabé de añadir como indicador. El Bollinger Band consiste en un EMA, que es la línea central de color anaranjado en pantalla, ¿ok? Por eso quité el otro EMA, porque si no prácticamente iba a estar una encima de la otra. Pero consiste en un EMA y la banda superior es el resultado de una ecuación que se llama una Standard Deviation, ¿ok? O sea, es EMA más una Standard Deviation de X unidades y un EMA menos la Standard Deviation de X unidades. Estas dos líneas, la superior y la inferior del Bollinger, son líneas elásticas. O sea, la ecuación es como una ecuación elástica exponencial que entre más se abren las velas, ellas más se abren así. Y entre más se cierran las velas, ellas se van y se van cerrando cada vez más, 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 ¿me entiendes? Como un resortito, que entre más se abren, más se expanden. Y entre más se cierran, más se cierran. Siempre siguiendo más o menos el EMA. ¿Sí me entienden? ¿Qué nos indica esto? Lo que vimos la vez pasada. O sea, cuando las velas, si se los puse en el EMA, lo pueden repasar, pero cuando las velas pasan por encima de la línea superior, ¿cierto? Como en este caso, ¿dónde está mi brochita? Como en este caso, si ven aquí, indica que es un mercado que está sobrecomprado. En otras palabras, hay demasiada demanda. Oversold. Oversold, ajá. Y que normalmente tiende a enfriarse, ¿ok? Entonces, ahorita ya se está enfriando el mercado, ¿sí ven? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, cuando vemos esto, que se sale como de la banda, es porque un mercado normalmente se va a enfriar. Obviamente, tenemos que ver qué está pasando con el EMA, que en este caso sigue hacia arriba, sigue subiendo. Está pasando con el EMA en comparación con el EMA. Y también podemos ver el volumen, que ahorita no lo tengo. Podemos también ver qué está pasando en las noticias. Si una compañía de pronto compró millones y millones de bitcoins, o si hubo algún tipo de hackeo, o algo que pueda afectar el precio y la confianza en la moneda. Tenemos que ver qué es lo que está sucediendo en otros factores, ¿no? Pero normalmente, si se sube por encima, es porque está sobrecomprado, es overbought y puede tender a enfriarse. Lo mismo, lo mismo en lo opuesto. Perdón. Y es por eso que la banda del Bollinger se abre, por lo que estás overbought. No necesariamente. O sea, sí, si sube, se va a abrir un poco, así como se abrió aquí y se abrió acá. Pero es la volatilidad, porque aquí abajo también, aquí no salió mucho, pero cuando pasa por la banda inferior, como en este caso, aquí sí, aquí sí, aquí sí bajó más. Entonces, es un mercado que está sobrevendido, oversold. Y esto indica lo opuesto, que se va a estabilizar, ¿cierto? Y lo más seguro es que tienda a subir, que realmente no subió hasta acá. Pero esta es una indicación, gracias a las Bollinger Bands, que nos dice que el mercado está sobrevendido. Se cayó, entonces está sobrevendido. Aquí también cruzó la LIMI, es otro indicativo. Entonces, muchos inversionistas van a tender a vender. ¿Hasta ahí, claro? Sí. Más o menos. Preguntas. Yo sí, este, yo sí, mira, yo estoy, este, todavía en la línea de la que, en la que quedamos. ¿Ves que las primeras, las últimas, la última hora? Ajá. Hay una línea que cruzaba. La última hora. Esta es la última hora, que ya ahorita está un poquito verde. Un poquito antes de la subida, en el verde más grande, en ese. Ajá. Sí, ahí cruzaba la línea del MA, con el MA. ¿Te acuerdas que cruzaba hacia abajo? Este, pero después de haber cruzado, en el otro habíamos visto que era, que cruzaba, pero iba hacia arriba. Entonces, era un mercado así, estaba, pero ahorita cruzó, bajó, pero volvió a subir, pero la línea siguió hacia abajo. Ah, esta línea, a ver, la, la del MA. MA, está arriba. Y esta del MA, aquí como que querían cruzar, pero no se cruzaron, si ves, en esta gráfica. Sí. Y ahorita sigue a la, sigue pues bastante separada, tiene toda esta separación del MA. Entonces, nos indica que, y también si pueden ver las dos líneas del Bollinger Band, o sea, esta, la superior y la inferior, ya las dos pintan hacia arriba, si ves. Entonces, lo más seguro es que ahorita vamos a ver una hora a la alza. ¿Sí me entiendes? El MA está por debajo, el MA está bastante por arriba. O sea, las dos líneas superior y inferior de Bollinger Bands, están ya mirando hacia arriba, están así. ¿Sí ves? Sí. Entonces, lo más seguro es que vamos a ver una, una hora. Esta, esta hora está como peleando, como que no sabe para dónde va todavía. Puede ser a la alza, o puede ser que ahorita, sobre todo por la hora anterior, puede ser que se empiece a hacer como un sideway trading, ¿me entiendes? Se quede ahí con poca volatilidad y otra hora de poca volatilidad y se empiezan a juntar las, las Bollinger Bands hasta crear ese squeeze que le llamamos. ¿Se entiende, Juan, más o menos? Sí, 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 ya lo sé, sí. Ok, esa es otra cosa, que cuando no hay mucha volatilidad, como en este caso, si vemos esta parte, que hay un poquito menos de volatilidad que en las otras horas, si ven, se crea un squeeze, si ves la línea superior y la línea inferior, se empiezan como a pegar. O sea, aquí está más gorda, ¿ves? Parece como un esófago, como un estómago. Después viene, esta sube y esta baja y se empiezan a, la diferencia empieza como a hacerse menor, ¿no? Y se van pegando, pegando, pegando. Entonces, cuando es así, es porque hay menos volatilidad, ¿cierto? Las velas se están moviendo menos y hay un, hay un, lo que le dicen un squeeze. Y ese es un squeeze como un estrecho, hay un estrecho. Entonces, otra cosa a poner atención, y se los puse en el email, es que dentro de ese estrecho, ¿ok? Eso es importante. Dentro de ese estrecho, si las velas están por encima del M.I., como en este caso, como en este pedacito de aquí, en este pedacito de aquí, ¿sí ven? Ajá. Estas velas están por encima del M.I. El M.I. es la línea anaranjada. Entonces, si están por encima del M.I., lo más seguro es que al salir de este estrecho, el mercado suba. Y fue lo que sucede aquí. ¿Sí ven? Si dentro de este estrecho, la mayoría de las velas están a la baja, o por debajo del M.I., dentro de ese estrecho. A ver, se está cortando. Lo más seguro es que el mercado venga hacia abajo. A ver, vamos a poder, a ver si encontramos un estrecho de estos. Y va a haber muchos. Donde las velas estén por dentro del Bollinger, pero por debajo. A lo mejor este. Aquí no hay mucho. El 28. Aquí no hay mucho, pero... Este está pequeño, pero vamos a ilustrarlo. Y bueno, realmente subió. Por una hora subió y después cayó. Pero en este estrecho de aquí, ese es el que me decían, ¿verdad? El 28. El 28. Porque está squeeze. Aquí hay un squeeze. Y está por debajo. Sube, pero después viene y cae. Esta hora subió bastante, pero volvió a caer. Y la mayoría de las velas, aunque hay unas que están por encima, la mayoría de estas velas están como que trading por debajo de... Por debajo del M. Vamos a ver si vemos otro. El 28, me decían este 28. Pero vamos a cerrar este. Y cerramos este. Oh, aquí hay otro. Este creo que está un poquito mejor. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde me quedé? Ajá. Este sí lo ven. Ajá. Ahí también. La mayoría de las velas están por encima del M. Están por encima del M. Entonces viene y pum, se va a la alza. ¿Sí ven? Entonces, de las cosas importantes a seguir aquí es obviamente el... Sobrepasó, ¿no? Tiene que sobrepasar. ¿Cuántas velas tendrían que sobrepasar el Bollinger? ¿Con que sobrepase una podemos decir que va hacia la alza o necesita? Significa que está sobrevendido. Puede ser una, obviamente, entre más, pues mucho, mucho mejor. En este caso fueron una, dos. No hay una respuesta exacta. Pero, obviamente, si entre más, pues hay más, hay más cargo, ¿no? Hacia la sobreventa. Como en este caso, una, dos. Después hay aquí como que se calmó el mercado y después otra vez, pum. ¿Me entiendes? Entonces, ya tenía esa tendencia a caer. Yaro, ¿las dos cruces son dodgies? ¿Así se llaman o no? ¿Cómo se llaman? Los cruces... Los rojos. Los rojos como cruces. ¿Cuál es? Estás ahí encima del 27, ¿verdad? Tienes a las 6 de la mañana. Junto a las 6 de la mañana está el... La vela verde, que está bien... De ahí sigue la siguiente. Y la siguiente es una roja y otra roja. ¿Esos son dodgies? ¿Cómo se llaman esos? No estoy seguro. Dodgies... No estoy seguro si se llamen dodgies. Porque ese no se formó como... Se formó una vela. Solamente se quedó como una cruz. Bueno, pero siempre hay una vela. Obviamente no hubo... Si lo abro todo, no hubo mucha... Hubo mucha volatilidad dentro del... Dentro de la hora, pero no hubo mucho movimiento. Siempre va a haber una velita. Obviamente una... Esta sí es exactamente como dices. Muy delgada. O sea, se movió... No centavos, pero un par de dólares solamente. Ya. Estas dos horas. Con volatilidad, pero no se movió mucho. Eso es... Y en la gráfica que les envié de las velas, que todavía está en el email, hay como un martillo inverso. Hay uno que se llama... Inverse Hammer, que es este, que normalmente indica que el mercado va a subir. Que esa es otra cosa. Y aquí subió bastante. O sea, sobre todo desde acá. Bueno, viene subiendo desde acá. Pero es bueno estudiar las velas. Es imposible saberse todas las velas, porque sobre todo en la imagen que estuvimos estudiando ese día, ¿se acuerdan? Hay como... Pueden haber 12 diferentes o más. Pero hay ciertas que nos pueden indicar algo. Aquí simple y sencillamente subió poco, de 48,130 a 48,210. Más o menos. No mucho. Está delgadita la vela. Pero toda la volatilidad fue positiva. Entonces es obvio que la gente estaba con mucho entusiasmo a comprar, 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 comprar. Y subió. Y no hubo volatilidad negativa. Todo fue hacia la alza. Y este es el resultado. Obviamente también estaba sobrecomprado el mercado. Iba a seguir subiendo. Y a cierto punto se iba a estabilizar. O va a caer. ¿Ok? Entonces son ciertas cosas que ya con la experiencia vamos viendo, vamos midiendo. Y podemos tomar mejores decisiones. Pero el Bollinger Band, obviamente, esas son las cosas a... Bueno, número uno. M y IMA. Cada vez que se cruzan, nos indica. Obviamente, aquí vemos muchos cruces. Bollinger Bands. Tenemos que poner atención en las partes donde el mercado está sobrecomprado. Sobrecomprado, sobrecomprado, relativamente sobrecomprado en dos ocasiones, ¿cierto? Tenemos que poner atención cuando en la parte opuesta está sobrevendido, sobrevendido, no mucho, pero está sobrevendido. Y bueno, pues esta sobreventa vino y pum, otra sobreventa no muy pronunciada, pero un poco y otra sobreventa. Entonces, como que ya desde ahí vemos que el mercado viene cayendo un poco, ¿ok? Y aquí subió sobrecomprado, se va a estabilizar un poco y ya empiezan a ver como los patrones, ¿cierto? Y también, entonces, cada vez que se sale de los Bollinger Bands, es un indicativo. Si entramos en un squeeze como este de aquí, que apenas estamos saliendo de este, este de aquí, no muy pronunciado, pero es un squeeze, ¿cierto? Si las velas están sobre todo en la parte superior, es porque el mercado viene a la alza, como estamos ahorita. Y esta hora está subiendo bastante. El IMA y el IMA siguen bastante separados, no parece que se van a cruzar pronto. Las bandas se siguen expandiendo, inclusive miren el, miren el, la banda inferior del Bollinger. La superior tiene más, más alza, si le ves, la superior tiene la dirección hacia arriba. Y esta parte de abajo ya está mirando hacia abajo, o sea, para expandirse más por la, por la volatilidad que, que existe. Preguntas. Sí, ya lo, yo tengo una pregunta. Basado en esto que nos estás enseñando ahorita, ¿cuál sería un buen momento para entrar? Y luego, ¿qué tenemos que esperar para vender? Ah, un buen momento para entrar, pues, o sea, también eso, eso depende mucho en qué tanto, o sea, si quieres vender pronto, si quieres vender en un mes, una semana, un año, diez años, ¿me entiendes? Si es a largo plazo, yo creo que cualquier momento es bueno. Si es a corto plazo, pues, también tienes que ver cómo, qué tan pronto quieres vender, ¿no? Pero lo que podemos hacer ahorita es lo siguiente. Si tienen preguntas sobre el paper trading, me, me, me detienen. Pero en la clase anterior y creo que por el email, por el WhatsApp, alguien compartió, me parece que fue Jesús, Juan, alguno de los compañeros de paper trading. Ok, entonces vamos a hacer algo interesante esta tarde. En la parte inferior de su pantalla, y espero que todos lo puedan ver, hay una parte que dice trading virtual o paper trading. Ok, entonces si le dan ahí, nos da la opción de empezar a hacer transacciones. Voy a bajar esto. Vale. Ok, para poder realmente ejecutar una transacción, después tienen que venir a esta parte de acá, le dan a la flechita que le di para poder ver las opciones de abajo, y le dan a esto, a esto que es como, que son como dos, es un panel de órdenes, pero son como dos flechas, una hacia arriba y una hacia abajo, y nos abre este panel de órdenes. Voy a mover esto para acá. Ahora, y aquí, pues obviamente ya tenemos en nuestra gráfica un poquito más disminuida en cuanto a tamaño, pero aquí podemos ver las transacciones que hacemos, y aquí es donde hacemos las transacciones. Ok, ahora, estamos en un mercado bastante, bastante a la alcista, 49,336, o sea que esta última hora ha subido bastante, y se pueden ver las Bollinger Bands, ¿no? Entonces, confiando en el mercado, y con propósito de ilustrar esta parte del paper trading, que quiero que jueguen con ella bastante, obviamente vamos a tomar decisiones considerando MAs, considerando el IMAs, cuando se crucen, ¿está un poco sobrecomprado el mercado? O sea que podríamos, para responder a tu pregunta, ¿podríamos esperar un poco a que se calme, o podríamos tratar de entrar de una, a ver si como que agarramos el camioncito de subida todavía, ¿no? También podemos ver el volumen y ver qué está pasando en el mercado, pero las velas están muy por encima del MI, que es la anaranjada. Si está súper sobrecomprado, vamos a ver el volumen. Aquí un volumen positivo, el volumen pues hasta eso no está tan elevado, pero está positivo, ¿no? Estamos aquí. Entonces, de acuerdo al volumen, como hemos aprendido en el pasado, si el precio está hacia arriba y el volumen está positivo, no ha subido mucho, pero está subiendo, significa que definitivamente esto va a subir. Entonces, yo voy a meter aquí, pongamos atención, una orden a mercado, o sea, market. Después vamos a ver limit y después vamos a ver stop, no nos compliquemos mucho. Market, mercado significa comprar al valor actual, pum, hacer una compra de una. Ok, entonces yo voy a comprar, aquí me dan 10 mil dólares, ya me gané 383 el otro día, pero voy a hacer una compra de punto 2, si está en 49 mil 300, obviamente punto 1 sería 4 mil 940, a punto 2 va a ser como 8 mil, 9 mil 600, por ahí, ¿vale? Y la hago mercado, enter, ejecuté mi compra, ¿ok? Entonces voy a cerrar esto rápidamente para ver, y aquí me dice abajo, Coinbase, porque estoy usando Coinbase, Bitcoin contra el dólar, una hora es mi temporalidad, cada vez es de una hora, y usando el exchange rate o el valor de intercambio de acuerdo a Coinbase. Entonces Coinbase, aquí abajo, BTC USD, largo, punto 2, y lo compré en 49 mil 416, precio promedio. Ok, último precio, 49 mil 381, o sea que ya perdí. Traste con pérdida. Bueno, han pasado 20 segundos, pero solamente, solamente se han perdido, bueno, estoy perdiendo 8, vamos a ver qué pasa, pero bueno, esa es la, 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 el juego, es el juego, sí, pues no vamos a vender en segundos, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede, quiero que ustedes traten de hacer una, una compra también, ¿le gustaría a alguien compartir su pantalla para, para hacerlo? Bueno, yo comparto, vale, déjame te doy, y aquí me indica, si ven esto, ven esta parte de aquí, voy a minimizar esto rápidamente, y voy a cerrar esto, ok, antes de que te dé la, la batuta, aquí dice cuánto compré, si ven, en punto 2, y he perdido, hasta estoy perdiendo punto, ahorita voy a empezar a ganar, porque va a subir un poquito más, pero subió mucho, o sea que realmente si la, si compré sobre vendido, perdón, sobre, en un mercado sobre comprado, que, pues iba a tender a bajar, o va a tender a bajar, pero bueno, vamos a ver qué sucede, pero obviamente lo hicimos con propósito de ilustrar el ejercicio. Ok, ¿quién comparte? Yo, yo. ¿Coni? Ya. Ok. How disabled participa en Scream and Sharing. Ahí está, entonces ya eres, ya eres host, entonces puedes compartir. Ya. Ok, dame chance de abrir la pantalla. Espérame un ratito. ¿Se ve algo que lo que estoy haciendo? No, tienes que darle abajo donde dice share screen, para que puedas compartir. No, sí, pero no, espérate, oye, ya, espérate, no me olvidaré de abrir. Ok, ahí está. Ahí está, ¿verdad? ¿Ves algo o no todavía? Sí, sí, ya vemos la pantalla. Entonces déjame abrir este. Ok. Ahí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Ok. Ok, antes de que hagas eso, ¿qué, qué, qué es lo que estamos graficando en pantalla ahorita? Ahorita es el chart. Sí, pero ¿qué es lo que está graficando? ¿Qué, qué gráfica tienes? Oh, Ethereum tengo. ¿A eso te refieres? Exacto, sí. Yeah, Ethereum. Ok. ¿Te gustaría? ¿Qué es un papi? Pues creo que por propósito sí, vamos a hacer Bitcoin con US dollar. Esa es BTC, ¿sí? ¿BTC? ¿Ya no? Sí, 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 BTC, BTC con US dollar. Ahí lo tienes, ahí estabas abajo. Ahí lo tenías, BTC contra... Ajá, lo puedes dar ese. Ok, ahora sí tenemos Bitcoin contra el dollar. Ok. ¿Pongo también la... ¿Hago directamente el trading o hago... O pongo también los indicadores? Si quieres pon los indicadores para ver si es un buen momento en comprar o vender. Pon los indicadores que tú creas convenientes. No los tienes que poner todos, pero... Lo voy a poner solo como tú lo pusiste una hora para la práctica, ¿verdad? Vale. Aquí están... Estos candles así se quedan. No, 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 cambiar. Y aquí, en este, le podemos aumentar el volumen, ¿verdad? a este le ponemos volvemos no solamente el que dice volumen a esa que es el volumen le pongo el m por lo que los que tú desees aunque gustas tú dale tú dale m no ok en haití estos son los que más no sé se van a ver muchos ok ese ese smi que añadiste es el smi de otra persona entonces es un indicador que fue creado por otra persona entonces por eso que te salen tantas entonces cierta cierre esa pantalla exacto y cierra ese sma que acabaste de añadir porque te va a poner dale la equis de la equis aunque es suficiente no es exponencial muy muy bien a ver también es es un ex es de ajá ese sírralo ahora tratemos de escoger cuando vas a indicadores pon solamente muy bien avers m y muy bien avers y este escoges ahora espera en vez donde está la estrellita ajá dale a la estrellita para que se te quede como preferible exactamente ahora sí añádelo lo que ahora sí tienes un m y y si quieres ahora pone una exponente puedes poner una exponencial muy bien avers no 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 ese no va a ser porque no no porque ese dice dk swag y es de alguna persona que eso significa que alguien creó esto tiene que ser en los que dice built in no de public library entonces bórralo y pon toda la palabra exponencial muy bien avers ok bórralo otra vez te pasaste dale para atrás ponen son no ese no va a ser ya ya lo tenías borra borra un poquito de lo que escribiste más 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 borra 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 tiene que ser built in ajá esas son librerías públicas entonces son creados por otras personas borra un poquito más 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 yo creo que sabes que va a ser ese ese que está ahí entonces dale la dale a la estrella es un built in y solamente va a decir exponencial average ajá y dale escoges ok ahora trata de cambiar cámbial el color al exponencial moving average el color y como le cabe el color como le cambies el color cierra esa ventanita ok y ve a donde tienes la configuración del exponencial moving average y le das a la tuerca a abajo donde dice y me 9 close 0 ahí es donde le puedes hacer la configuración exacto la de la tuerca exacto seris y style o estilo y cámbiale de azul a algún otro color para que las puedas diferenciar ok y que mira que no sabía eso y aprendí ahí al que tú quieras ok y él es cierto ok ahí está mejor y se identifica mejor verdad ok te puedes dar una idea pues lo que vamos a hacer abajo donde dice paper trading para para ese posible al al objetivo de esta parte a darle donde abajo abajo donde dice paper trading en todos los cuadritos que tienes ahí abajo son diferentes aplicaciones paper trading es la que te va a dar la facilidad de hacer trading con dinero ficticio entonces hazle clic entonces lo vas a conectar ahora ya activaste la capacidad o la aplicación para que puedas hacer este tipo de trading entonces en la parte de abajo tienes un historial de los paper trading que vas a hacer que vas a hacer ahorita no tienes ninguno obviamente pero ahí está el historial en la parte de acá te dice account balance tienes 100 mil dólares de dinero ficticio en esta parte abajo 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 ahí donde está el historial abajo acá ahí donde dice 100 mil desde el lado más hacia la izquierda de tu pantalla izquierda o derecha pues por eso estoy buscando abajo abajo en la parte del historial ahí abajo ahí abajito te dice 100 mil abajo abajito 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 ahí ahí te dice 100 mil ese es tu balance ok entonces si tienes ganancias o pérdidas ahí ahí va a estar reflejado vale ok perfecto entonces para poder hacer alguna transacción tienes que abrir el libreto de transacciones que es como les dije ahorita en la en la columna de la de la derecha hasta toda la columna de la derecha te acuerdas que les comenté que es donde está esa velita que que son como dos flechas una así y una así todo la vez de mi pantalla eso que yo no lo veo si todo la de la derecha hacia la derecha más más hasta allá hasta allá hasta allá hasta allá eso de ahí es que está bien entonces dale dale ahí ok ahora es un panel de órdenes lo que puedes hacer para ver un poquito más porque se te está haciendo la pantalla cada vez obviamente más pequeña y la pantalla se me hace por eso cierra puede cerrar esa parte de wash list o sea arriba donde está hasta arriba de lo que está azul activado en esa misma columna donde es más hacia la derecha más hacia la derecha más hacia ahí dale clic ahí ok ahora ya ahora lo primero que tienes es sell and buy entonces es el precio actual cuarenta y nueve mil setecientos noventa y nueve ok debajo de eso tienes market limit en estado en español es mercado límite y orden estado lo vamos a hacer a mercado exactamente mercado simple y sencillamente que dice significa que vas a comprar exactamente en el valor que está en este instante como podemos ver pues miren esta hora de las seis ha sido impresionante ha subido que la mayoría de las de las horas anteriores el volumen siguió subiendo si lo comparamos con cuando yo tenía la pantalla o sea ya pasó todas las las horas dos cuatro seis ocho horas anteriores entonces ahí lo que vas a hacer es comprar si quieres comprar punto tres cuánto sería punto tres más o menos está en cuarenta y nueve sería como cuarenta y nueve como el uno sería cuatro novecientos verdad y por tres como cinco por tres como quince más o menos estoy redondeando números si exacto dale entonces si quieres hacer esa transacción ahorita tú que crees y que creen lo que creen los demás si quieren participar es buen momento este para para comprar yo personalmente oh dale dale y yo sí yo le veo la resistencia que pasó a cuarenta y ocho ochocientos ajá y si no yo pienso que no porque la torre la torre la vela ya se extendió demasiado y tiene puede caer pero el volumen ya no si vemos el volumen está hacia arriba junto con el precio va hacia arriba los dos sí el volumen de está en un bullish market del volumen que está marcado en la hora de dieciocho de ahí hasta el doce empezó de arriba sí desde el mediodía desde el mediodía esta ha sido la hora más y luego el precio ha estado subiendo entre el volumen después del de las doce horas ajá ha estado ahí del siguiente de ahí empezó a subir ajá el volumen empezó a subir y también las barras empezaron a subir y no sé la resistencia que tiene a cuarenta y ocho ochocientos más o menos arriba entre cuarenta y ocho ochocientos y cuarenta y nueve doscientos más arriba más arriba más arriba más arriba más arriba ahí la pasó no sé si traigo otra de atrás pero ahí la pasó si hay otra cosa a considerar que ha habido una resistencia ya desde hace varias semanas en cincuenta mil o sea que no pasamos los cincuenta mil y si los pasamos pasan por cien doscientos dólares y vuelve y cae nos estamos acercando mucho a esa resistencia ¿no? que es otra cosa que va a ser interesante puede que llegue a los cincuenta porque obviamente ahorita todo el mundo estará pues me meto ahorita y le puedo ganar esos trescientos cuatrocientos y después si vemos que empieza a caer por la resistencia pues salgo ¿no? entonces ese puede ser otro factor pero sí es una hora bastante bastante o sea si añade a ver añade un Bollinger Band quita el E-mail y añade un Bollinger Band ¿el E-mail? sí porque el Bollinger Band tiene un E-mail ok pusiste dos dos creo que tienes dos Is a lo mejor de pronto sí sí está está con dos Is por la búsqueda y por la forma de la búsqueda yo creo que es mejor que las tengas en minúsculas porque la tienes ahorita tienes la computadora en todo en mayúsculas y siento que eso nos está throwing out fully ahí está ya la tercera una dos tres esa y dale dale al favorite perfect y ahora dale one number perfect y ya lo puedes cerrarse bueno entonces pues desde prácticamente desde las tres cuatro de la mañana todas las velas están por encima del E-mail y a las nueve de la mañana fue la primera vez que nos dio un indicativo de que venía sobre comprado y ahorita hay otro entonces va a estar interesante podemos ver lo mismo que sucedió ahí como a las nueve de la mañana nueve y diez de la mañana que son dos días dos horas consecutivas a la alza pero también puede ser que venga y se y se caiga el el mercado entonces alguien más quiere dar su granito de arena su opinión yo tengo una duda viendo esa gráfica la línea de la parte de abajo de la Bollinger Band la de abajo está hacia abajo inclinada las otras están hacia arriba las tres tanto la de la banda como la la M.A. y como la la M.A. de la banda pero esto esto hay alguna situación que me indique que una de las líneas está hacia abajo simple y sencillamente significa que es que como son exponenciales a la baja o a la alza que se está abriendo más el mercado entonces la de abajo es que hay más volatilidad y se está expandiendo más ¿me entiendes? entonces significa que sí pues desde las pues desde las seis siete desde las siete ocho de la mañana ha venido a abriéndose más ha sido inclusive hay como a las doce si ves como la Bollinger Band inferior esa por ahí ves como bajó bastante se puede ver así por encima del volume que bajó y después volvió y subió entonces estamos viendo mucha volatilidad a esta hora entonces pues ya bajó un poquito estamos en cuarentena de mil seiscientos pues Connie aún no ejecuto mi compra ahorita ahí está listo entonces ahí en la parte de abajo puedes ver exactamente como ya en el historial tienes que comprarse cantidad punto tres long es long porque no tienes una orden de venta todavía y la compraste en cuarenta y cuarenta y nueve mil setecientos cero cinco cierto y en este momento el precio sigue casi igual ganaste un centavo no has ganado mucho ok entonces esa es la forma de empezar a hacer compras con ese paper trading y lo puedes dejar ahí y ver mañana qué pasa y así sucesivamente y ahí esta es la forma en que vamos a empezar a jugar ya con con dinero semi real no sea ya para irnos entrenando y este aprendiendo y ya como que tener un poquito más de como dicen en inglés skin in the game como tener un poquito más de cuerpo en el juego me entiendes no es dinero real pero por lo menos si lo vamos chequeando ya podemos hacer un tipo de pues no realmente una competencia pero ver quién y por qué está tomando ciertas decisiones y aprender los unos de los otros a ella le ganaste seis dólares por ejemplo ahora lo que podemos hacer y esto obviamente lo vamos a lo podemos ok bueno hasta ahora alguien tiene alguna pregunta relacionada con este paper trading no del paper trading pero de la bollinger van si tengo duda ya no ok dame un segundito ok dame un segundito puedo cerrar esto lo quieres quieres que siga compartiendo o ah puedes cerrar yo y me pones como host para poder compartir mientras mientras tanto ya ahorita te respondo tu pregunta pero alguien tiene alguna pregunta con este relacionado con este ah ah paper trading paper trading ya no yo sí tengo una pregunta este aquí este eh también se puede este hacer trading a la baja cuando va como como si claro con el ponerme como me pones como host por favor o sea le das a los tres puntitos en mi nombre que están en la parte superior derecha y le pones a ah me gusta sí sí lo dices ah como para ganar cuando está bajando sí dónde estás eh ok eso se llama short ah selling short short trading es un poquito más complicado y mucho más ah ah eh pues este cómo se dice arriesgado estás ya ya no sí ya ah ah no sé no todavía no en los no en los tres tres puntos no lo que hiciste fue parar mi video en los tres puntos de arriba ahí tres ahí ahora sí ok ahora sí pueden ver mi pantalla sí 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 se puede sí sí la vemos ok entonces este oh me paró mi video ok entonces bueno como pueden ver ahorita eh yo hice una orden de punto 2 y ahorita ya le gané 70 dólares porque miren donde la puse ah entonces para responder tu pregunta a abro mi paper trading voy a mover este para aquí abajo eh abro mi orden es tú que dices para vender ah ya no Juan para vender o para short short trading para vender mira yo yo puedo aquí si ya estoy contento le voy a dar vender y voy a vender las punto 2 o sea en vez de darle comprar le pongo a vender al mercado y la voy a vender y me quedo con mis 74 dólares ya viste ok sí sí entonces vi que le gané y dije sabes que pues bye bye entonces ya ahorita tengo 457 que he ganado ah y si se puede hacer short trading creo que lo vamos a ver más adelante vale ah déjame responde bueno déjame hacer algo un límite hacemos un límite rápido ya está entendido el mercado sí todos alguien tiene preguntas sobre comprar al mercado no yo sí ok cuando cuando cada vez que haces una transacción hay un fin bueno sí 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 en el mundo real si va a haber un fin sí sí que es otra cosa obviamente si ganaste 10 dólares y el fin es de 20 pues ya perdiste 10 en este en este mundo me parece que es una buena pregunta porque deberían de ponerle aquí comprar vender vigentes pendientes ejecutadas si no me da ningún tomar ganancias establos ejecución si no veo mira debería ser interesante que le añadieran un este un fin para uno tener una mejor idea pero si no tiene no tienen fees aquí pero en el mundo real si va a haber un fee y ese fee es el el blockchain fee que estudiamos hace tiempo se acuerdan donde cada transacción va a tener un un blockchain fee y ese fee estar bueno blockchain fee y obviamente si estás con coinbase gemini pues ellos sacan una tajadita no así ganan dinero ellos entonces hay que poner atención en esos fees el blockchain fee está relacionado con la cantidad de transacciones que hay en el men pool el men pool es donde se coleccionan todas las transacciones del momento y se ejecutan entonces buena pregunta juan esto en el mundo real tienen que añadirlo porque aquí no no tiene no tienen fees pero por ejemplo si estás en coinbase deberían añadirle el fee de coinbase por lo menos para darnos una mejor idea vale buena pregunta y ok alta no te olvidado a no fue con quien me hizo nada que erica verdad me tienes una pregunta y del bollinger ok podemos hacer el el límite rápido y ahorita hacemos vamos con tu pregunta si está bien está bien perdón aquí estoy moviendo todo ahí está vale entonces límite límite y lo estudiamos a la compra lo vamos a estudiar en con más profundidad pero prácticamente el límite te permite hacer una compra a cierto precio cierto y cuando llegue a ese precio la compra será ejecutada en este en este momento el mercado está en 46 mil aquí es el precio 49 mil 700 yo digo sabes que en los próximos 20 minutos va a bajar entonces yo quiero ponerme un límite de 49 mil 650 no creo que baje mucho pero ahí está y voy a comprar punto 2 entonces pum le doy a mi límite ahorita tengo comprar límite ahorita no no aquí me diría cuánto estoy ganando o cuánto estoy perdiendo si hubiese comprado al mercado pero tengo una compra límite a este precio a 449 mil voy a cerrar este voy a minimizar este a 49 mil 650 si lo ven en azul este azul si lo ven que está de este lado si ese azul me indica obviamente va como es un código de color color coded este azul con ese azul significa que yo puse una orden límite a 49 mil 650 por punto 2 esa orden límite va a ser ejecutada cuando el precio llegue a 49 mil 650 que en este momento parece que no va a llegar porque sigue subiendo vale pero eso es prácticamente una orden límite porque porque sabes que si sigue subiendo no me interesa yo creo que ya si sigue subiendo se me fue se me fue la oportunidad pero si si baja y llega a los 49 mil 650 yo creo que es una buena un buen valor para comprar y creo que de ahí seguirá subiendo entonces eso es una compra límite y lo mismo es una venta límite que lo vas a vender a cierto precio digamos que compraste en 49 mil cierto y lo quieres vender en 49 mil 500 para ganarle 500 tú puedes esperar dos tres días o lo que sea hasta que llegue a esos 49 mil 500 y ahí se ejecute esa esa venta esa venta entonces en resumen eso es la compra y la venta límite límite lo vamos a profundizar en el futuro pero para que se vayan dando una idea y para que empiecen a jugar con eso o sea comprar al mercado vender al mercado mantiene solamente para familiarizarse y después comprar límite yo todavía mira ahí viene 49 mil 798 de pronto y vender límite para irse familiarizando con eso y ya después podemos entrar un poquito más detalle con lo que es el stab loss y todo eso vale ok ahora sí Erika que verá